En Lucas capítulo 17, Jesús dijo a sus discípulos, Esa noche de dos hombres que estén durmiendo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Lo que eso me sugiere es que el rapto ocurrirá tan rápidamente que no tendremos oportunidad de decirles lo que ocurre a los que se quedan, simplemente desapareceremos. Nos deja perplejos pensar cómo reaccionaría el mundo ante un hecho tan catastrófico como el rapto, pero la Biblia realmente dice que eso ocurrirá o es solo una fantasía religiosa. Los cristianos han acudido al libro de la revelación para encontrar una descripción de cómo será el fin del mundo. Sin embargo, la palabra rapto no aparece ni en este ni en ningún otro libro de la Biblia. ¿Acaso esto nos da motivos para dudar? Muchos cristianos y no cristianos creen que no habrá rapto. Ellos entienden la revelación de un modo no literal. Todos los estudiosos de la Biblia lo ven como una cuestión de grado. Y por lo tanto, dentro de la comunidad evangélico cristiana, algunos opinan que no habrá rapto. ¿Es el rapto simplemente un mito que los cristianos han creado para aliviar sus miedos ante el fin de los tiempos? ¿O es real? ¿Acaso la Biblia contiene pistas que pueden ayudarnos a resolver el misterio? Las opiniones varían, pero quizá una investigación sobre de dónde proviene esta idea podría aclarar el tema. Lo sorprendente es que la mayoría de los cristianos no saben que la teoría del rapto de la pretribulación no figura en la Biblia. La Biblia provino de la experiencia visionaria de una mujer en Escocia llamada Margaret MacDonald. En 1830, en las tierras bajas de Escocia, la gente experimentaba lo que llamaron una renovación. Muchos sintieron el Espíritu Santo. Algunos recibían mensajes y otros visiones. Entre ellos estaba Margaret MacDonald. Una noche, ella estaba en su casa muy enferma y dijo haber tenido una visión profética sobre la segunda venida de Jesús. Pero en esa visión, él le mostró que ocurrirían dos fases y no en una. Hasta ese momento, la mayoría de la gente creía que la Biblia solo hablaba de una fase en la segunda venida. Margaret MacDonald comenzó a contarles a los demás acerca de su visión. Llegó a oídos de un predicador muy destacado llamado John Nelson Darby. Él inventó la palabra rapto para describir la doctrina. ¿Fue la visión de Margaret MacDonald la verdadera base del rapto? ¿O acaso hay algo más en la historia? Y si la Biblia al menos enseña el concepto de algo llamado rapto, como muchos cristianos creen, ¿por qué tardó tanto tiempo en hacerse conocida la idea? A los críticos del rapto de la pretribulación les gusta decir que fue inventada por Margaret MacDonald, una muchacha de 15 años que tuvo una visión, pero los hechos históricos no lo confirman. A John Nelson Darby se le atribuye haber popularizado la teoría pretribulacional. Dijo que la encontró en las escrituras en una época en que estaba recuperándose de una pierna rota. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Una de las mayores equivocaciones es la idea de que el rapto es algo nuevo, algo moderno. En realidad, las investigaciones demuestran que el rapto de resurrección fue una de las doctrinas más fundamentales en las que creyó la Iglesia Antigua durante siglos. Desde la caída de Roma hasta los siguientes miles de años de la Edad Media, al cristiano promedio se le hacía muy difícil obtener una Biblia. Estaban escritas en latín, eran extremadamente caras y difíciles de obtener. Es natural que la doctrina de la resurrección se haya perdido durante esa época. Además, durante los próximos 800 años, las únicas personas que tenían acceso a la Biblia eran los sacerdotes, y muchos de ellos no sabían leer latín. De hecho, recién en el año 1876 fue legal que un católico en Italia tuviera una Biblia. Muchos cristianos creen que escondida entre las páginas de la Biblia está la clave del misterio. Pero el mensaje parece estar tan bien oculto que muchos cristianos no lo percibieron. ¿O acaso conocen la teoría del rapto y no tienen los medios para expresarlo? La búsqueda de respuestas llevó a un hombre a realizar un sorprendente descubrimiento. Durante varias décadas busqué pruebas de que en la Iglesia Antigua o durante el Período Medieval haya sido comprendida la doctrina del rapto. Afortunadamente, hace poco he descubierto manuscritos que comprueban que en realidad el rapto de la resurrección se enseñó durante la Iglesia Antigua y en todo el Período Medieval. Este famoso manuscrito nunca fue traducido al inglés. Fue escrito por un hombre conocido como Efraín el Sirio, un famoso teólogo cristiano del área de Turquía. Este hombre hace casi 16 siglos describió no solo el rapto, sino también la sucesión de hechos que comienza con la resurrección, pasa por la tribulación y termina con la venida de Jesucristo con su Iglesia. Este manuscrito es importante por dos razones. Primero porque prueba que la teoría del rapto fue comprendida. En segundo lugar, demuestra que la teoría del rapto no solo era enseñada, sino que además, hace 16 siglos, el sentido del rapto de la pre-tribulación era comprendido. Inscripciones halladas en tumbas de las catacumbas de Roma también parecen apoyar la teoría del rapto. Estos últimos mensajes de los cristianos antiguos revelan la creencia de que un día los cuerpos de los creyentes serán resucitados. Por ejemplo, en una de las tumbas dice, Creo porque mi Redentor vive, y en el fin de los tiempos me levantará de la tierra, y en carne propia veré al Señor. Las inscripciones halladas en las catacumbas romanas datan de siglos y las profecías que las inspiraron son aún más antiguas. Pero ¿por qué nosotros que hoy estamos vivos debemos creer en esto? A excepción de la profecía de la Biblia, ¿qué pruebas tenemos que sugieran que el rapto es siquiera posible? ¿Acaso la ciencia podría ayudarnos a probar o refutar el concepto del rapto? ¿Podemos determinar, por ejemplo, si ocurrió algo así alguna vez? La idea del rapto nos tienta a esperar que hay vida más allá de la muerte. Y para cualquiera que haya experimentado la pérdida de un ser querido, es una idea que consuela. ¿Pero es realmente posible? ¿Acaso los miembros de la comunidad científica descubrieron pruebas de que la vida puede ser eterna? ¿Y hay alguna investigación que pueda aseverar o negar la posibilidad del rapto? El Dr. Gary Schwartz es un psicólogo clínico de gran prestigio académico y coautor del libro El Universo de Energías Vivas, un enfoque científico a la posibilidad de la vida después de la muerte. El Universo de Energías Vivas es una teoría que plantea que todo lo que existe es eterno, vivo y evolutivo. Y eso incluye la propia conciencia. La idea está basada en un principio muy simple. Cuando miramos el cielo nocturno, no estamos viendo las estrellas como existen hoy, sino que vemos la luz que estas estrellas emanan desde algún momento del pasado, quizás millones de años antes. La memoria de esa luz continuó existiendo aun cuando la estrella de la que proviene pudo haber desaparecido hace mucho tiempo. Esa memoria existe de un modo diferente a la estrella original, pero sin embargo existe. El mismo principio puede aplicarse al alma humana. Aun cuando el cuerpo ya no existe en su estado original, la información y la energía contenidas dentro de ese cuerpo siguen vivas luego de que el cuerpo muere. En otras palabras, la energía vital que existió en el cuerpo continuará en una forma diferente, quizás para siempre. En Corintios 1, capítulo 15, Pablo nos dice, La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Nuestro cuerpo debe transformarse para que podamos experimentar la vida eterna en el cielo. A primera vista, la teoría del universo de energías vivas parece apoyar la idea del rapto de un modo general. Pero, ¿acaso la historia puede brindarnos pruebas más específicas? ¿Hubo personas que realmente hayan sido resucitadas de entre los muertos? La mayoría de la gente conoce la historia de la muerte de Jesús en la cruz. Pero lo que mucha gente no sabe es que la Biblia nos cuenta que ese mismo día, otras personas del lugar se levantaron de entre los muertos. En el Evangelio de Mateo leemos que las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos resucitaron. No solo eso, sino que además salieron de las tumbas, entraron a Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Si la Biblia fuera la única fuente de conocimiento sobre el tema, sería tentador descartar los reportes de seres resucitados simplemente como parte del dogma cristiano. Pero la fuente de uno de estos relatos hace que eso sea imposible. Los sacerdotes del templo en Jerusalén no tenían interés en apoyar las afirmaciones de los cristianos, pero las cosas que vieron durante las semanas posteriores a la crucifixión, hicieron que algunos de ellos se preguntaran si quizá habían cometido un terrible error. Documentos de esa época afirman que los dos sacerdotes del templo estaban entre los que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los registros dicen que su resurrección fue investigada por los sacerdotes del templo, ya que antes de morir, el Sanedrín los había conocido bien. Durante la investigación, los dos sacerdotes fueron interrogados por separado. Ambos contaron la misma historia, que Cristo se les había aparecido en un lugar de más allá de la tumba, y les había predicado. Aquellos que respondieron a su mensaje recibieron milagrosamente nuevos cuerpos cuando Cristo se levantó de la tumba. Al documentar esta historia, los investigadores parecen brindarnos el testimonio que corrobora el mayor milagro de la humanidad, pero también nos deja con muchas preguntas aterradoras. ¿Qué sucede con los que no reciben el mensaje de Cristo? ¿Y qué pasará con aquellos que son dejados, como dice la Biblia tan brevemente? ¿Acaso son los que sufrirán las grandes tribulaciones, como lo sugiere el manuscrito de Efraín el Sirio? ¿Son dejados para luchar la batalla del Armagedón? ¿Y qué significa hoy esto para nosotros? ¿Es posible que algunos, quizá muchos, se salven del terror del fin de los tiempos? Y hay otra pregunta, ¿es la protección bíblica lo suficientemente grande como para cubrir a toda la gente? ¿Acaso las creencias de otras religiones también proveen una vía de escape? Mucha gente ha notado que en las diferentes culturas hay tiempos proféticos y claves proféticas que tienen básicamente el mismo tema, que la humanidad espera un final inminente y que no hay salida de ese final. A menudo es Dios quien inspira estas diferentes culturas. En el comienzo del nuevo milenio, las piezas faltantes del rompecabezas del rapto parecieron acomodarse, pero hay algo que sigue siendo un misterio. ¿Cuándo ocurrirá el fin en realidad? La Biblia habla de ciertos signos que debemos advertir, pero ¿algunos de esos hechos ocurrieron en realidad? En el capítulo 66, versículo 8 de Isaías, el profetizó que una nación nacería en un día. Israel renació como nació en el 15 de marzo de 1948. Esta quizás sea la mayor profecía que indica que estamos viviendo el fin de los tiempos. La profecía bíblica predice que antes de que Cristo venga a establecer su reino en la tierra, ocurrirán un número de cosas. Una de las cuales es que habrá un único gobierno en el mundo y que estará liderado por un solo dictador que será la encarnación del mal. Lo llamamos el anticristo. En el capítulo 12, versículo 4 de Daniel, hay una profecía fascinante en la que el ángel le dice a Daniel que guarde la visión hasta el tiempo fijado para el fin y ese conocimiento irá aumentando. La creación de la autopista informática bien podría ser el cumplimiento de esa extraordinaria profecía. Durante los últimos años ha habido un renovado interés en el fin de los tiempos. ¿Podría este ser el cumplimiento de la profecía? ¿Estará a punto de revelarse el mayor de todos los secretos? En cuanto a cuándo ocurrirá el rapto, no debemos advertir únicamente un signo como el renacimiento de Israel. En realidad tenemos 25 signos diferentes en los evangelios y en el libro de Daniel. Debemos analizar todos los 25 y lo que vemos es que tenemos un porcentaje que no nos brinda una fecha muy exacta. En vista de las pruebas que ya fueron reunidas, la idea del rapto no es algo que pueda descartarse fácilmente. Contamos con la inquietante posibilidad de que algún día millones de personas podrían desaparecer de la faz de la Tierra. Tal vez millones más serán dejados. Las pruebas parecen sugerir que algo llamado el rapto podría suceder. Pero las personas que no adviertan los signos antes de que ocurra, ¿podrán después del hecho comprender qué sucedió? ¿Tenemos una imagen de cómo podría ser el fin de los tiempos? Unas naciones se levantarán en contra de otras y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Todo esto no será sino los primeros dolores del parto. La condición del mundo actual realmente cuadra con esta descripción. ¿Pero eso significa que el rapto podría suceder en nuestra época? ¿O el reloj apocalíptico seguirá corriendo? La Biblia nos da una pista muy importante con respecto al rapto que mucha gente pasa por alto, y es que nadie, excepto Dios, sabe cuándo ocurrirá. Lo cual nos deja con la pregunta más importante de todas. Si el rapto ocurriera hoy, ¿seremos dejados?